Hoy nos internaremos en el Parque por la Paz Villa Grimaldi, que está cruzado por acontecimientos dramáticos y contrapuestos. Vamos a conocer su historia. Este sitio de memoria aluda a la intolerancia y la crueldad, pero también a la lucha por la verdad y la reparación. Entre 1973 y 1978, durante la dictadura militar, el sitio fue usado como centro de tortura y exterminio. Posteriormente, familiares de las víctimas, ex-detenidos y otros actores sociales lo transformaron en escenario de lucha por el respeto y la defensa de los derechos humanos y por la preservación de la memoria histórica de Chile. Villa Grimaldi es uno de los pocos lugares en su tipo en América Latina usado como centro secreto de secuestro, tortura y exterminio por el Estado, que ha sido posteriormente recuperado, conservado y abierto al público. En 2004, el Consejo de Monumentos Nacionales declaró al Parque por la Paz Villa Grimaldi, Monumento Nacional, reconociendo formalmente su relevancia por la memoria del Chile contemporáneo y las locuras generaciones de chilenos y chilenos. ¿Qué pasó aquí? Tras el golpe de Estado de 1973, Villa Grimaldi cayó en manos de la Dirección de Inteligencia Nacional, la DIN, y bajo el nombre de Cuartel Terranova, funcionó como uno de los centros secretos de secuestro, tortura y exterminio del régimen militar de 1978. Se calcula que unos 4.500 prisioneros políticos pasaron por esta cárcel secreta. Se sabe, 229 de estos detenidos fueron hechos, desaparecer o ejecutados. Luego de varios años de creciente presión social, se terminó con la clandestinidad de Villa Grimaldi, pero al abrirse las puertas en 1994, la comunidad descubrió que las instalaciones habían sido destruidas. A continuación relataremos la cronología de los sucesos ocurridos en Villa Grimaldi. 1964, Emilio Vasallo compra la propiedad, instalando el restaurante Paraíso de Villa Grimaldi. 1973, septiembre 11, golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet contra el gobierno de la Unidad Popular presidió por Salvador Allentos. 1973, diciembre. Villa Grimaldi es ocupada por el ejército. Se instala la Brigada de Inteligencia Metropolitana VIL. 1974, mayo comienza a funcionar el centro secreto de secuestro, tortura y exterminio llamado Cuartel Terranova, a cargo de la Dirección de Inteligencia Nacional, VIL. 1975, septiembre. La Cruz Roja Internacional visita Villa Grimaldi, situación que fue anticipada por la VIL, ocultando a los prisioneros y modificando la arquitectura del recinto. 1978, julio visita de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 1978, fines. Cese de las actividades represivas en Villa Grimaldi. 1980, Centro Nacional de Informaciones, SNI, gobierno represivo sucesor de la DINA, abandona las instalaciones de Villa Grimaldi, las que posteriormente fueron desmanteladas y destruidas. 1987, 21 de septiembre. Último director de la Central Nacional de Informaciones, CNI, Hugo Sala Juancel, vende de manera fraudulenta la propiedad de Villa Grimaldi, a la Sociedad Constructora EGPT, constituida por sus familiares directos. 1988, Sociedad Constructora EGPT demuele el recinto para desarrollar un proyecto inmobiliario. 1990, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Peñalolén y la Reina inicia movilizaciones de denuncia y rescate del lugar. 1990, noviembre. Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados visita Villa Grimaldi. 1990, diciembre. Consejo de Defensa del Estado se querella contra Hugo Sala Juancel por irregularidades registradas en la venta de Villa Grimaldi a la Sociedad Constructora EGPT. 1993, diciembre. Estado chileno expropia a Villa Grimaldi por resolución del Serviu Metropolitano en respuesta a la solicitud de algunos parlamentarios y a la movilización de la sociedad civil encabezada por la Asamblea Permanente de los DDHH de Peñalolén y la Reina. 1994, 10 de diciembre. Se abren las puertas de Villa Grimaldi por primera vez a la comunidad durante la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. 1996, julio 13. Se funda la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. 1997, 22 de marzo. Acto de inauguración Parque por la Paz Villa Grimaldi en el cual se cierra definitivamente el portón de acceso por el cual ingresaban los detenidos y como símbolo se entrega las llaves al Padre José Aldunte. 2004, abril 27. Villa Grimaldi es declarada Monumento Nacional. 2005, 17 de marzo. Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi recibe el Parque por la Paz en comandato por 50 años. 2006, octubre 14. Presidenta Michelle Bachelet visita Villa Grimaldi siendo el único presidente de Chile de los gobiernos democráticos que ha visitado el lugar. El Parque por la Paz Villa Grimaldi cuenta con un sistema de audiología que ofrece al visitante la posibilidad de autoguiar su recorrido por el parque. Ahora nos encontramos en el antiguo portón de acceso, lugar de ingreso de los vehículos que transportaron a los detenidos. El día 22 de marzo de 1997, en una ceremonia que encabezaron los familiares de la víctima. Este acceso fue claustrado para nunca más que ha transitado por persona alguna. Simbólicamente la llave de acceso fue entregada por su custodia al concierto de Jesuita José al dunante, quien fue uno de los factores claves de la lucha de la recuperación del recorrido. A continuación nos dirigimos al patio de abedules. Estos árboles son parte del diseño paisajístico actual. Fueron plantados en un sector previamente usado por la DINAS para improvisar celdas de prisioneros. Hoy, en lugar de celdas, hay una trama de celdas de ladrillos que enmarca los abedules. El trazado de las celdas se hizo guardando las proporciones espaciales de los estrechos pasillos que tuvo el recinto de reclusión y por los cuales transitaban los prisioneros. Siguiendo nuestro recorrido, llegamos al banco de la solidaridad o muro en arco. Muro de escasa altura empleado como asiento por los prisioneros. Ofreció una única instancia de encuentro y hoy pertenece como testigo de gestos de amistad y compañerismo que quedaron grabados en la memoria de los sobrevivientes. Siguo estacionamiento, sector de tortura con vehículos. En este lugar se les obligaba a los integrantes de la vida a manejar poniendo en peligro la vida de los detenidos. Nos encaminamos al Memorial Rosas de Villagrimalde. Rinde homenaje a las mujeres detenidas desaparecidas, ejecutadas políticas y muertas por violencia política durante la dictadura militar. Esta rosaleda se emplazó en el lugar donde según documenta de vasallo, su último dueño es que originalmente un jardín de estas flores y del cual muchos prisioneros se refieren a estos testimonios. Cada rosal está señalado con una placa que tiene grabado el nombre de una víctima. Es una placa que no se denomanece a la mujer desconocida. Muro de los nombres, construido en piedra. Tiene grabado en una placa de metal los nombres de las víctimas de Villagrimalde, lugar ceremonial para los familiares. Invita al recogimiento y al silencio. Monumentos de Quintero Monumentos de Quintero Son los represores para arrojar cuerpos ancianos y no ocultar la evidencia de los crímenes cometidos. Estos rieles fueron descubiertos en el marco de la investigación realizada para esclarecer la desaparición de pensioneros de Villagrimalde, conocido como Caso Conferencia. Luego los rieles fueron entregados en recuerdo para su disposición a la corporación falso por la paz Villagrimalde. Gracias. 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 La torre. La torre fue construida por la corporación Parque por la Paz de acuerdo a estos testimonios de sobrevivientes en el lugar de los cimientos de la estructura de madera de 11 metros de altura que originalmente era reservorio de aguas. La Dina la usó la torre como lugar de encierro habilitando celdas o cajoneras superpuestas y sobre ellas un mirador. Este fue el último lugar de estancia para muchos prisioneros y allí se vio por última vez la mayoría de los detenidos desaparecidos de la villa. Gracias. La piscina pertenece a la estructura original de la villa fue empleada por guardias y funcionarios de la Dina y sus familiares como lugar de esparcimiento. Además, la Dina la usó para torturar y para ocultar prisioneros durante las visitas de infección de comisiones de investigación de la Cruz Roja Internacional y otros organismos similares. El único caso que se conoce de la piscina fue de un hombre que permaneció toda la noche y murió de hipotermia. A continuación nos encontramos en el laboratorio fotográfico usado como cuarto oscuro por la Dina. No fue demolido por sus funcionarios antes de desalojar la villa. Hoy está habilitado como camarín para los artistas que actúan en el teatro por la vida. Se ocupaba para falsificar los documentos. actualmente tiene pertinencia de aquellos que estuvieron detenidos. del sector de la Cora de Villas, en general, en común, el espacio central. El espacio es el profesional de los jardines de la Piscina de Villas, en común, el espacio central.